Conseguirás un millón de dólares si encuentras alguno de estos animales. Para volverte rico en un abrir y cerrar de ojos, probablemente debas ganar el premio mayor en una lotería o encontrar un cofre del tesoro enterrado, o simplemente puedas tropezar con uno de los animales de este video. Prepárate para aprender sobre las 11 criaturas más caras del planeta. Recuerda presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. 11. Varano albino del Nilo. Los varanos albinos del Nilo son nativos de África. Estas lagartijas no son particularmente raras ni adecuadas para ser mascotas debido a su tamaño. El varano promedio mide aproximadamente 1,8 metros, tienen garras y dientes apilados y son bastante agresivos. En la naturaleza su dieta incluye aves, pequeños mamíferos, ranas, huevos de cocodrilo y otros reptiles. Pero las cosas son bastante diferentes cuando hablamos del varano albino del Nilo. De hecho, estas lagartijas no son ni siquiera albinas, tienen una rara condición llamada leucismo. A diferencia del albinismo que afecta a toda la pigmentación, el leucismo causa solo una pérdida parcial de esta. Como resultado, estos animales tienen una piel pálida con una coloración irregular que a menudo crea patrones asombrosos y únicos. En cuanto a sus ojos, conservan su color natural. Estas criaturas etéreas se venden a un precio que supera los 10 mil dólares, pero se rumorea que el lagarto albino más caro se vendió por más de un millón de dólares. Número 10. Mono de nieve. Los monos de nieve, también conocidos como macacos japoneses, viven en los bosques, montañas y tierras altas de Japón. Obtuvieron su nombre helado gracias al hecho de que son los únicos primates que viven al norte del país, además de los humanos. Logran sobrevivir allí debido a su pelaje muy grueso. Por lo tanto, pueden soportar temperaturas tan bajas como menos 20 grados centígrados. A pesar de su resistencia al frío, a estos macacos les encanta tener un largo baño caliente, razón por la cual a menudo pasan sus días en las aguas termales locales. Desafortunadamente, esto crea un problema perturbador. Dado que las temperaturas son muy bajas, incluso los monos de la nieve corren el riesgo de morir congelados después de abandonar las aguas termales para buscar comida. Afortunadamente, la solución es simple. Hay varios monos designados que sirven como sostén de la familia para el día. No entran al agua, por lo que su pelaje permanece seco y no se congelan. No hace mucho, estas criaturas adorables se agregaron a la lista roja internacional de especies amenazadas, lo que los convierte en animales protegidos. Al mismo tiempo, si estás lo suficientemente determinado, puedes obtener un permiso especial y poseer legalmente un mono de nieve. Te costará alrededor de 3 mil dólares. 9. Arawana. El arawana es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, y ciertas especies pueden crecer hasta 2,4 metros de largo. Puede sonar impactante, pero estas criaturas han estado nadando en las aguas de nuestro planeta desde la época de los dinosaurios. Los chinos creen que el arawana asiático trae prosperidad y buena suerte debido a sus escamas, que se asemejan a las monedas y a su color rojo. Probablemente esta sea la razón por la cual el precio de algunas variedades raras, como el arawana rojo, también llamado pez dragón, puede ser tan alto como varios miles de dólares. Número 8. Tucán pico iris. A primera vista, esta ave puede recordarte un personaje de dibujos animados o a la fantasía de un artista de vanguardia. Pero este pájaro, el tucán pico iris, existe. Se puede encontrar en varios lugares del mundo, desde América del Sur y Central hasta México y el Caribe. El pico de esta ave es una impresionante mezcla de amarillo, verde, rojo y naranja, y es por eso por lo que tiene ese apodo tan divertido. Cuando los tucanes necesitan comunicarse, producen llamadas parecidas a los sonidos de las ranas. Sería gracioso si estas no fueran tan fuertes, ya que a veces pueden escucharse desde casi un kilómetro de distancia. Estas aves son juguetonas y sociales, y no les gusta la soledad. Típicamente 5 o 6 tucanes viven juntos en un mismo árbol. Uno de estos tucanes se puede vender por entre 5 mil y 10 mil dólares, si logras negociar con la policía local primero. Número 7. El mono de brasa. Otro nombre para estos animales es monos pantanosos, ya que viven en los humedales de África Central. Si te estás preguntando acerca de su nombre inusual, aquí está la respuesta. Fueron nombrados así después de que Pierre Sabourgnan de Brasa, un explorador francés, los descubriera. Incluso un mono bebé ya se ve viejo. Esto probablemente se deba a su larga barba blanca. Ojos tristes y sabios, y lindas unicejas que los hacen lucir muy trágicos. Los monos de brasa son excelentes para esconderse y pueden permanecer sorprendentemente tranquilos si perciben algún peligro. Sin embargo, son atrapados y mantenidos en cautiverio para que puedan reproducirse. El costo de un ejemplar varía de 7 mil a 10 mil dólares. Número 6. Guacamayo Jacinto. El guacamayo Jacinto es el loro volador más grande del mundo. Esta especie vive en la parte central y oriental de América del Sur. Pero desde que esta ave se convirtió en una mascota doméstica súper popular, la población salvaje de estos loros ha disminuido dramáticamente. Los representantes de las especies más grandes de guacamayos tienen picos poderosos que utilizan para abrir nueces y semillas duras. Este es tan fuerte que incluso puede atravesar una cáscara de coco. Si un día decides tener esta hermosa y brillante ave para ti, prepárate para pagar alrededor de 14 mil dólares por ella. Número 5. Cacatúa enlutada. La cacatúa de palma tiene un colorido único. Es el loro más grande de Australia y es negro o gris oscuro con una mancha roja brillante en la cabeza. Puede crecer hasta los 61 centímetros de altura y su peso suele ser de aproximadamente 1,13 kilogramos. Curiosamente, la mancha roja que tienen en su mejilla cambia su color cuando un pájaro se excita. Los machos generalmente marcan su territorio sosteniendo grandes palos en sus potentes picos y tamboreleando contra troncos de árboles huecos. Esa cacofonía se puede escuchar desde lejos. El costo promedio de una cacatúa de palma alcanza los 16 mil dólares. Número 4. Pitón lavanda albina. Esta serpiente única destaca por su apariencia inusual pero hermosa. Su marca registrada son manchas amarillas brillantes en un fondo de color lavanda. Además de eso, tiene ojos rojos brillantes. La pitón lavanda albina proviene de África. En un momento, esta serpiente era considerada la mascota más cara del mundo y no es de extrañar porque esta criatura es impresionante y extremadamente rara. Muchos coleccionistas intentan apoderarse de ella ya que la mutación de color de esta serpiente es un rasgo genético recesivo. Y si estás listo para pagar 40 mil dólares por una mascota, no tendrás ningún problema con ella. A la pitón le gustan los roedores y necesita comer solo una o dos veces cada dos semanas. Número 3. Escarabajo ciervo. Prepárate. El siguiente animal extremadamente caro no es realmente un animal sino un insecto. El escarabajo ciervo es tan raro que un criador japonés logró vender uno por 89 mil dólares. Si bien hay más de mil especies de escarabajos de ciervo, la supervivencia de muchos está en peligro debido a la pérdida de su hábitat. Puedes reconocer fácilmente a uno macho ya que tiene una mandíbula grande y astas de color rojo sangre que sobresalen de su cabeza. La longitud promedio de este escarabajo es de aproximadamente 7,6 centímetros. Número 2. León blanco. Los leones blancos son extremadamente raros. El único lugar en donde se puede encontrar es en la Reserva de Vida Silvestre de Sudáfrica. De acuerdo con el Global White Lion Protection Trust, en la actualidad no hay más de 300 leones blancos en todo el mundo. Estos animales son tan raros que un cachorro cuesta no menos de 138 mil dólares. Naturalmente, la apariencia de estos depredadores siempre ha atraído a los cazadores furtivos. Los animales fueron cazados activamente y casi se extinguieron. Felizmente, nuevos cachorros blancos están naciendo actualmente en el Parque Nacional Kruger, un lugar en donde no se cazan leones. Esto da esperanza para la supervivencia de esta especie. Número 1. Caballo árabe. Los caballos árabes pertenecen a una de las razas más caras del planeta y algunos de los animales más caros jamás comercializados. En los años 80, cuando la gente comenzó a reproducirlos y venderlos, rápidamente se hicieron populares. Como resultado, su precio se disparó. Estos majestuosos animales se convirtieron en un símbolo de estatus en muchos países de todo el mundo. Los caballos árabes se pusieron de moda en los Estados Unidos debido a su carácter amigable, velocidad asombrosa y apariencia hermosa. Se utilizan sobre todo en carreras y equitación. Un caballo de raza pura puede costar hasta un millón de dólares. Por cierto, el ejemplar más claro de todos los tiempos fue Padrón. Este semental se vendió por 11 millones de dólares. ¿Qué animal te sorprendió más? Escribe tus impresiones en los comentarios. Recuerda presionar el botón me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a este canal para unirte a nosotros en el lado genial de la vida.